FIX BEATS Quiero llorar y decirle cuánto la quiero Y llenarla de besos, de besos, de besos Darle un abrazo y nunca soltarla Por favor, dígame que me ama Que es lo que hoy en día me hace falta Hoy en día me hace falta Ay, mi viejita chula, sabe cuánto la amo Le pido una disculpa por las veces que he fallado Sabe que no me gusta a mí verla llorando Todo por los problemas que en la casa están pasando No quiero llorarle El día de mañana Quisiera tenerla hasta que usted vea Cuando a sus nietos no salgan canas Con sentimiento Esta noche le canto Pa' que la escuche estando conmigo Y si llora no hay pedo Pues los dos lloramos Usted será siempre el amor de mi vida Le pido una disculpa porque sé que en mí creía Sé bien que me decía nunca hagas lo que tú miras Pero ahora soy igual que toda la mayoría Quiero llorar y llenarla de besos Y llenarla de besos, de besos, de besos Darle un abrazo y nunca soltarla Por favor, dígame que me ama Que es lo que hoy en día me hace falta Hoy en día me hace falta Usted un día me dijo Todo pasa por algo Pero como quisiera que no estuviera pasando Yo sé bien que la estamos cagando Porque por nuestra culpa usted se está preocupando Usted no puede con eso Ya no está para esto Ya no tiene la edad como para andar sufriendo Esto lo hago ahorita que la tengo Y espero que a pesar de todo en mí siga creyendo Quiero llorar y decirle Cuánto la quiero Y llenarla de besos, de besos, de besos Darle un abrazo y nunca soltarla Por favor, dígame que me ama Que es lo que hoy en día me hace falta Hoy en día me hace falta Y llenarla de besos, de besos, de besos